Sí, entiendo que hay una convocatoria para el 25 de octubre. De hecho, me preocupa muchísimo que, por ejemplo, el TEC de Cartago, el tecnológico, perdón, el antiguo tecnológico de Cartago, ahora se llama el Tecnológico de Costa Rica, la rectora en el consejo, el equivalente al consejo universitario, consejo superior, dice que obliga a los funcionarios y a los profesores a asistir a la marcha. Lo mismo hizo la Universidad de Costa Rica, la una en las marchas anteriores. Están protestando como… son 10 temas, agricultura, el Estado de Derecho, el derecho a la salud, son 10 temas y sí, hay una… están llamando muchos sindicatos, la NEP, el SEC, la ANDE, las universidades, a otra marcha, que se manifiesten. A mí nadie me ha pedido una cita para discutir nada. El FES ya lo habíamos resuelto. ¿De qué quiere que le diga? Sí, ahí está la marcha y esta es Costa Rica, tienen derecho. Sí.